Ahora que estamos en campaña, tienes que tener cuidado Porque hay candidatos buenos y hay candidatos malos Hay muchos que hacen campaña y es para servir al pueblo Hay muchos que hacen campaña y es para servir al pueblo Pero hay muchos candidatos que se roban, no hay dinero Pero hay muchos candidatos que se roban, no hay dinero Esos que andaban a pie y ahora andan en guispetas Esos que andaban a pie y ahora andan en guispetas Y hace poco no tenían para comprar una bicicleta Y hace poco no tenían para comprar una bicicleta A todos esos candidatos, el coro que viene ahora Para todos esos candidatos, el coro que viene ahora Y al que les sirva el sombrero, entonces que se lo ponga Que quien recibe el sombrero, entonces que se lo ponga El candidato, el candidato, el candidato se roba a todos los cuartos El candidato, el candidato, el candidato se roba a todos los cuartos Es que es lo mismo, candidato con D Que el candidato con G, con G de gato, si Y entre Santiago y Moca, fueron los que metieron a Licea y a Emelio A sofocar, a sofocar, el beso de la olla Vamos a ver si el chicle que mantenga la chiva ahora El candidato, el candidato, el candidato se roba a todos los cuartos Tiene una finquita de 20 millones y 10 compraventas y 14 camiones, barbarazo El candidato, el candidato, el candidato se roba a todos los cuartos El candidato, el candidato, el candidato se roba a todos los cuartos Tiene una financiera, cinco flantes de gas y dice que fue una herencia Que le dejó el papá, ladronazo El candidato, el candidato, el candidato se roba a todos los cuartos El candidato, el candidato, el candidato se roba a todos los cuartos El candidato, el candidato, el candidato se roba a todos los cuartos Tiene un yaste de lujo, disperta del año, virgen de alta gracia ¿Y cuánto es que se ha robado ese barbarazo? El candidato, el candidato, el candidato se roba a todos los cuartos El candidato, el candidato, el candidato se roba a todos los cuartos La casa que tiene, es tremenda mansión, come mucho marisco Y no conoce el concon y a ese barbarazo El candidato, el candidato, el candidato se roba a todos los cuartos El candidato, el candidato, el candidato se roba a todos los cuartos Y eso, sin contar la villa que tiene la romana Que cuál es el candidato, bueno, el que se ponga guapo Nelson de la Hoya Miguel Ángel Ortega Tranquilo, en la vida todo pasa Hasta la ciruela pasa Gabriel Lujón No tan solo hay candidato, hay candidata también Pero con G, con G de gato Tiene yaste, tiene un avión, una querida, tiene mansión Ah, y una cuenta en dólares, candidato